Hola amigos, bienvenidos al canal de Sandra Molina. El día de hoy venimos a traer a Darwin, porque le toca su tercer curación, va Darwin. Sí, así es, hoy me toca ir a la tercercita y primero yo sé que me coloquen lo que es la pomada. Sí. ¿Y ya estás listo? Ya. ¿Ya rato? No, pero sí ya casi me había listado. Ah, está bueno. Sí. ¿Y aquí vos solo te pasas para la silla? Sí, solo yo me logro pasar de aquí para la cama. Ay, sí. Tendría que aprender más a movilizarme porque uno oye quien me movilizara y si no me movilizaba yo, quien en mi mamá me iba a dar vuelta o me ayudaba a sentarme ahí. Sí, pues. Gracias a Dios que tengo algo de fuerza en las manos y me logro menear. Ajá, tenés ñeques. Sí. Ya me voy a sanar ya en la cama y no me menear. Sí. Qué bonita te quedó la playera. Sí, las 10 son las que me trajeron. Ajá, te quedó bien. Sí. Cabala a tu medida, ¿va? Sí, cabala. Ajá. Y muy grande y muy fuerte. Bueno, vamos entonces, vamos. O todavía tenés que alistar. No, yo no me voy a pasar para acá. Va. Bueno, entonces, allá está Sandra en el carro esperando a que salga tarde. Ahí está la abuelita tomando café. Leche. Leche. ¿Ah? Leche. Ah, leche. Está tomando. La ansure. Ay, de veras, ¿esa toma? Sí, ahorita, pero ya ahorita se lo terminó. La leche ansure, dice que toma la abuelita y se está tomando. ¿Ya se le terminó la leche, entonces? Sí, el último poquito le traje. Ay, sí. ¿Esa les ayuda bastante, va, esa leche? Es buenísima. Es buena, ya palidad que tienen mis abuelos y se ayuda. Sí. Sí, tiene apetito de comer, pero bien, ya no se sentan con la leche también. ¿Ya no come mucho o poco? Bien, come bastante. Ah. Sí, pero yo, así no, se me da la tarde. Me come como tres tortillas. Ah, sí. De dos a tres panes. ¿Quieres comer algo todavía? Sí. Sí. ¿Quieres comer algo todavía? Sí. Yo voy a meter en la barra. Las colas. Están contentos los niños, ¿no? Sí. Vamos, pues. Ahí está. Ya el caso. Con la puerta abierta. Ahora vendelos, Darwin. Vale. Vendelos. Estos son otros. Ah, son otros. ¿Cuántos años quedan? Solo les pongo. Ahora lo platican. Jejeje. Ahorita sí la... ¿Cuánto hay haylun? Le va a entrar el... El haylun, dice el niño, mira. Ahí va el niño, el sobrino. Le daré. ¿Cuánto hay el tronco? Ah, es tu... Entonces es tu... ¿Qué, primo? Primo segundo. Ahí ya te fueron a guardar tu... Tu silla. Bueno, entonces ya... Ya estamos aquí en la clínica cubana. Ahí está, ¿eh? Ahí anda la Lola, ¿no es la Lola? Sí, ahí anda la Lola. Pero se le caen. Mejor hay que conseguirle de los otros. Esos que vos no traen... Sí. Se le caen. Se le caen. ¿Cómo se hacen? Sí. ¿Qué tal el tronco? No, yo quería bajar del carro. Ajá. ¿Cuándo está Lola? ¿Cuándo está Lola? Llevan, ¿cuándo está? Ahorita voy, espérale. ¿Qué tal? Te voy a estar para las sombras primero porque... ...y yo tengo que quitar. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces ya salimos de la curación. Sí. Tenemos buenas noticias, ¿verdad? Sí. Buenas noticias. No sé cómo se siente Darwin con lo que estaba escuchando ahí. Sí. Bien, ya gracias a Dios sí me siento más mejor en lo que el dolor y la fiebre. Y sí, dice el doctor que sí está habiendo mejoría porque ahora sí ya tengo así más roja lo que es la úlcera. Y sí se mira que está como se llama Nucati. Sí, la crema es para sellar esa gran herida o el hoyo porque es una úlcera, ¿verdad? Pero se le hizo un gran hoyo porque es grande. Entonces lo que se le está aplicando es la crema que le hace que le llame carne y le vaya sanando. Y pues sí es cara la crema pero vemos que es bastante buena. Y pues así fue cuando empezó cuando traíamos a doña Vidalina. Doña Vidalina. Ella tenía un gran hoyo también y se le empezó a poner rojo y empezó a salir de carne y carne y le selló. Sí, y lo bueno es que no tiene infección, ¿verdad? Dijo el doctor que no tenías. Sí, así dijo también porque si tuviera infección tuviera amarilla o no, más bien bien roja lo que es la orilla de la úlcera. Y no dice tengo normal como el color de la piel. Sí, gracias a Dios va que todo está yendo bien y pues ahorita te toca entre tres días otra vez. Sí, el jueves. Ajá. Sí, porque ahora sí ya me he sentido más mejor que anteriormente, ya el dolor y la fiebre ya... ¿Ya es menos? Sí, y ya es más pasajera. Cambio el otro día, tenía que chamarrarme como más de dos horas y tomar varias pastillas para que se me calmara el dolor. Si no me tapaba o no cuidaba bastante, no se me quitaba el dolor. Sí, gracias, ¿verdad? Y a esas lindas personas que te han apoyado también. Sí, gracias. Gracias por unirse. A todas las personas, gracias también a la familia de Sierra. Gracias a Dios me siguen, me están apoyando y me siguen apoyando y Dios las bendiga bastante a ellas, a todas las personas que me han ayudado. El carro está bien caliente y como el Darwin se agarra de arriba para Darwin. Sí, pero siempre luego me pasa. Así que ya no. Es que es muy nada más. Sí, no. Y lo que pasa es que como está en el puro sol, está en el puro sol y por eso es de que se ven como pirán. Se lleve a estar de cien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se queman, ese Darwin. Sí, está caliente. Sí. Hay que conseguir unos guantes para ponértelos. Sí, como no hay, sí hay sombra, pero como las motos ocupan la sombra. Ah, sí. Ahí viene ya Sandra para... Se llevan el teléfono. bueno entonces ya ya venimos de regreso a casa de darwin a dejarlo a dejarlo aquí a la casa ya que ya salimos de allá vamos a irnos a comprar entonces eso solo son de adorno si es que el otro día le compramos unos caites a darwin pero se le caen porque no eran de abrochar y hay unos que son así de abrochar va cuando mandan así cajas vienen unos así de no pero así pero no son de cincha no quisieron de abrochar está rica la mineral va si ahí sandrita sandrita nos invitó a una mineral por el calor va gracias está bien bueno para el calor que está haciendo no digas que veníamos platicando con la flor y le digo ay no me hice la flor yo como ay ya le dije como me gustaría que aquí hiciera frío y de ahí me hice la flor en el lugar que nos tocó vivir verdad donde hace mucho calor si le digo yo pero a mi me gustaría comprar un terreno le digo yo por ejemplo como en Xela o o en donde está la flaca también hace frío en San Lucas no no es en San Marcos ah en San Marcos en San Marcos hace frío y y me gustaría pero digo que en otros lugares los terrenos son más caros que aquí va si depende si está como más en el pueblo o más en ajá más alejado si así cuesta pero aquí es demasiado calor entonces yo cuando sea grande voy a comprar un terreno allá nunca ya no va a crecer cuando sea grande tal vez no de tamaño pero de edad este voy a comprar un terreno donde haga frío y así me estoy un tiempo en lo frío y en tiempo en lo caliente es aquí pero bueno vamos a ir llegando al final del video gracias por comentar por suscribirse por dejar su like y pues ojalá verdad y primeramente Dios siga apoyando a Darwin porque lo necesita mucho y ahí vamos a ir viendo siempre verdad cómo va el proceso y cómo va mejorando y nos vemos en un video más adiós